Potente, ligero y espacioso. Son algunas características del Kia Sportage Active que le han llevado a los primeros lugares en ventas en el Ecuador. Acompáñanos a conocer un poco más de este modelo de SUV. ¡Bienvenidos! La palabra Kia significa nacer de Asia, mientras que Sportage refiere a la deportividad del modelo más la facilidad de transportar personas y cosas. El primer SUV de la marca coreana nació en 1993, presentado en versiones de tres y cinco puertas, con motores de 2.000 centímetros cúbicos y transmisión 4x4. Eran considerados vehículos fuertes con buenas capacidades off-road. Sin embargo, su diseño algo cuadrado no caló en los consumidores. La segunda generación le significó ser un boom de ventas para la marca y el reconocimiento por la internacionalización del modelo. Está basado en la plataforma del Kia Cerato y comparte características técnicas y mecánicas con su primo hermano, el Hyundai Tucson. Fue comercializado con motores a gasolina y diésel con transmisión 4x2 y 4x4. A pesar de haber sido descontinuado a nivel mundial en el 2010, su ensamblaje en la planta de Imesa en Quito se mantuvo hasta julio del 2019 para su venta en Ecuador y Colombia, convirtiéndose en una buena alternativa para autos SUV de precio conveniente. La tercera generación se destaca por incorporar la nueva línea de diseño de Kia, el Tiger Nose o Nariz de Tigre, que le aporta un mayor aire de deportividad a todos sus modelos, haciendo merecedora la marca de algunos premios por su diseño innovador. Este modelo es más largo y ancho que su antecesor, sumado al rediseño de la suspensión, ofreciendo mayor confort para sus ocupantes. Ingresó al Ecuador con motores 2.0 y 2.4 a gasolina, con un desempeño y eficiencia mejorados desde la versión anterior. La cuarta generación basa su diseño en los aviones de combate modernos, lo que le otorga elegancia y deportividad, sumado a la mejora en calidad de sus materiales internos. El modelo que revisamos en esta ocasión es el Kia Sport Allactive año 2015 con transmisión manual, un SUV que fue incorporando algunos elementos de seguridad para cumplir con la normativa de nuestro país. Es un vehículo familiar con buen desempeño, tanto en ciudad como en carretera. Posee un motor a gasolina de 2 litros y 16 válvulas con tecnología CBVT de 140 caballos de fuerza, con un consumo combinado de 38 kilómetros por galón. Por su tipo de construcción es liviano, proporcionando agilidad al vehículo, lo que te aportará confianza al momento de adelantamientos en carretera, aun cuando el vehículo se encuentre cargado. En cuanto a su confort, el Sportage es un vehículo alto y amplio, que permite el viaje de manera cómoda a 4 personas o 5, sacrificando un poco la comodidad por la dureza del respaldar del asiento del medio. Podemos encontrar un interior con tapizados en plástico duro, marcando una notable diferencia con los primeros ejemplares que fueron importados desde su natal Corea, que presentaban insertos en tela en las puertas, así como una mayor ergonomía de sus asientos. Finalmente, en el aspecto de confort, puede resultar deficiente la insonorización del habitáculo, ya que el sonido del andar del vehículo se transmite al interior cuando se supera los 90 kilómetros por hora. En cuanto a la seguridad del vehículo, el Kia Sportage Active año 2015 trae airbag para piloto y copiloto. No posee ABS y sus frenos posteriores son de tambor. No presenta anclajes ISOFIX para sillas infantiles. Y para el pasajero del asiento posterior intermedio, solo presenta un cinturón de seguridad de dos puntos sin apoyacabezas. Según indicaciones de la marca en nuestro país, el motor del Sportage Active puede funcionar con gasolina extra, aunque hemos sentido un ligero cascabeleo utilizando este combustible. Entre sus competidores directos en relación calidad-precio encontramos al Kia Sportage R, Suzuki Vitara SZ, Renault Duster, Hyundai Tucson, Hyundai Creta y al Ford EcoSport. Ventajas. Su relación peso-potencia le convierten en un vehículo ligero que aporta seguridad al momento de rebasar. Apoyado por su motor con tecnología CBBT con un consumo eficiente. El acceso al maletero levantando la ventana posterior es muy práctico. Esta es una virtud que perdieron las versiones más recientes del Sportage. Los botones de los elevavidrios son iluminados, permitiendo su fácil acceso en la oscuridad. Los asientos posteriores pueden ser reclinados, perfecto para viajes largos. La separación entre las dos filas de asientos permite que las rodillas no lleguen a topar con los asientos delanteros. Tiene una capacidad de almacenamiento en su baúl de 391 litros, en el que puedes transportar cómodamente tres maletas de viaje grandes. Además, este espacio lo puedes ampliar a prácticamente el doble, abatiendo los asientos posteriores. La llanta de emergencia se encuentra en la parte inferior del maletero. Si deseas cargar tus dispositivos, tienes dos tomas de energía de 12 voltios, una en el panel y otra en el maletero. Desventajas. La ergonomía de los asientos es deficiente, restándole comodidad sobre todo si viajas por caminos de segundo orden. El sonido del andar del vehículo se transfiere al interior del habitáculo cuando se supera los 90 kilómetros por hora. Esto se debe principalmente al tipo de neumáticos que por defecto vinieron en este modelo. Presentan un labrado grueso, generando mucho ruido al contacto con el asfalto a partir de determinada velocidad. Si tienes un Kia Sportage con este problema, te recomendamos cambiar los neumáticos por unos de labrado fino o de carretera, para reducir drásticamente el sonido en la cabina. Las subidas pronunciadas y el aire acondicionado activado son una mala combinación en este vehículo, ya que pierde demasiada fuerza, por lo que tendrás que apagarlo para mantener el ritmo y superar una cuesta. La dirección es muy blanda, lo que no transmite suficiente confianza cuando se circula a una velocidad alta o en un camino irregular. En la versión automática presenta una caja Tritonic de cuatro cambios, con un desempeño pobre para su uso en la sierra, especialmente en subidas cuando pierde potencia. Otro aspecto a tomar en cuenta es que a pesar de poseer un apoyabrazo delantero con compartimiento interno, este no cumple su función eficientemente, ya que resulta demasiado bajo para la posición natural del brazo al momento de conducir. En definitiva, el Kia Sportage Active es una buena alternativa por su relación calidad-precio, ya que su versatilidad frente a un sedán del mismo precio te permitirá gozar de un buen espacio y una altura al suelo perfecta para una escapada de fin de semana fuera de la ruta. Y ahora cuéntanos, ¿tienes un Kia Sportage Active o has tenido la oportunidad de conducir uno? ¿Qué opinión tienes de este vehículo? Déjanos tus comentarios y comparte este video para que alguien que esté en búsqueda de un auto sepa qué esperar de este modelo. Dale pulgar arriba si te gustó nuestro video y síguenos en nuestras redes sociales para que conozcas más del contenido sobre el mundo motor que tenemos para ti. Y recuerda, porque no siempre la mejor decisión es un auto nuevo. Te presentamos de segunda mano.